¿Qué pasa si los patrulleros se convidieron en salir a patrullar? ¿Qué pasa si los patrulleros que mandan? Han pedido refuerzos hasta de San Miguel, han venido patrulleros de San Miguel y nosotros pasamos el puente que son 15, 16 cuadras que tenemos acá, ves patrulleros por todos lados que es el partido de Ituzangó, pasas 4 cuadras del Roca que también pertenece a San Miguel esto, esto pertenece pasando el Roca y Ituzangó, pasando el puente, pasando Roca pertenece a San Miguel, ves patrulleros y nosotros no tenemos patrulleros, entonces ya cansado, hemos tenido muchas reuniones, pero andan 2, 3 días y después no andan más, o andan hoy y los chorros andan robando en la otra cuadra. Elizabeth, ¿los robos ocurren a toda hora? A cualquier hora, a la tarde, a la hora de la siesta, pasan en moto a las 3, 4 de la tarde, a la mañana temprano cuando se va la gente a trabajar, a la noche cuando vienen de trabajar a las 12 de la noche porque hay gente que viene tarde, no hay horario, no tenemos como controlar los horarios. ¿Los robos se producen solamente con motos, bicicletas o también ingresan? Caminando, caminando porque es más, hace una semana llovía, el día que llovió fuerte, fuerte, a la una y media más o menos al lado de mi casa saltaron y robaron caminando y saltaron con una mochila y se fueron, como si nada, o sea, no hay este, de cualquier manera. ¿El botín? ¿Qué son? ¿Mochilas, digamos elementos? Sí, el que viene caminando con mochila, el de moto, no sé, porque son tan rápidos que en la moto, no sé, lo cargarán y así se lo llevarán, no sé, sinceramente no sé, yo en mochila caminando y después la moto, bueno, lo cargarán en la moto, viste. ¿Qué pasa con los chicos del colegio? Y los chicos del colegio hay una inseguridad, yo trabajo en el colegio y pedí a la policía también que a veces pasen a las 7, 7 y media a la hora de entrada y a las 5 a la hora de salida, 5 y 20 le robaron una chila a los chicos. No sé si pasan en moto y cuando las motos pasan es como, por la calle de 7 y media estamos esperando a los chicos que entren, nos corremos porque ya vivimos con miedo, vivimos con miedo de ser el próximo. Amanda, bueno, se empezaron a reunir, se organizaron los vecinos, se empezaron a patrullar, ¿y los resultados? Y se está viendo acá, por lo menos en la salita están resguardados, por lo menos hasta la 1, 1 y media, 2 menos cuarto, el fin de semana es más. Ayer, el viernes a la noche fue, que quisieron parar a uno de la moto que le avisan por WhatsApp que estaban robando Escalada y Virgen de Luján. Le avisan a los muchachos, se viene el de la moto, el delincuente, lo quisieron parar con la mano, que era un muchacho de acá del barrio, y si no se corre lo pasaba por encima, que se pegaron un susto terrible porque hasta eso están peligrando ellos, no solamente que lo maten a que pierdan el trabajo, pobre gente, porque lo hacen de buena onda, ellos tienen familia, tienen todo. Ya no sabemos qué hacer, yo estoy por una subcomisaría desde el año 90 y pico. A mí en el 3 de diciembre el Consejo Deliberante me dio que tengo todos los papeles acá, ya estaba, cambiaron de intendente y todo queda en la nada. Entonces, yo quiero saber quién es que tiene que darnos la orden en definitiva, porque hemos hecho petitorios, municipalidad, hemos ido a la Casa de Gobierno, hemos dejado petitorios, hemos hablado en ese momento cuando estaba Felipe Solá de gobernador, y nos dieron todo, yo tengo todo por escrito acá, que se iba a hacer, que lo único que tenía que hacer la municipalidad es poner la gente, no, no, el edificio ya lo teníamos, es al lado de la salita. Entonces, en ese momento saltan tres maestras que no vivían acá, que lo querían en otro lado. ¿Por qué? Porque dicen que no podían ver un informado en la puerta del colegio con armas, cuando están entrando los mismos chicos con armas al colegio. Entonces, es una risa, ¿entendés? Es como que se burlan de uno. Entonces, bueno, estamos luchando por eso, que somos muchísima gente, ya la población devastó demasiado. Amanda, ¿ustedes se manejan a través de WhatsApp? Sí, sí, de WhatsApp. ¿Armaron un grupo? Armamos un grupo, y bueno, cualquier cosita que pasa, salimos, pero ¿qué pasa? Por ahí, nosotros estamos acá, yo estoy en Pinzón y Maipú, o Rosario, y resulta que pasó en Pinzón y la otra cuadra, Castilla, y desgraciadamente no podemos salir corriendo, si no hay un patrullero, no hay alguien, o como para decir, bueno, hay unas cámaras que lo están filmando, las cámaras que pusieron, ninguna andan, ayer anduvieron probando, las cámaras municipales estoy hablando, ¿no? Porque acá en otras cuadras pusieron los mismos vecinos, se pusieron en gasto que hoy no tienen ni para comer esa gente, para pagar las cámaras, son ocho cámaras que pusieron entre los vecinos. Pero ¿de qué les sirve si nosotros no tenemos respuesta favorable? Hasta que no nos maten, no sé qué vamos a hacer. Amanda, por último, ¿van a continuar ustedes sosteniendo este tema de los grupos, digamos, de la vigilancia aquí en el barrio? Bueno, nosotros queremos continuar, pero pasa que también la gente, del miedo que tienen, no colaboran, necesitamos para la Nasta, no es plata para nosotros en sí, yo no quiero plata para mí ni para los muchachos, es para colaborar con la Nasta, porque se gasta, se pinche una goma o se rompe un auto, porque se meten por calle tierra también, entonces eso es lo que yo pido a los vecinos de Mariló, de que seamos más unidos, entonces al ser más unidos vamos a tener más respuestas, pero si no, así, hasta que no nos maten, no sé qué vamos a hacer. ¡Gracias!